Claro, aquí lo que vemos es ya no sólo una reunión con el comisionista de Caso Coldo, que estaba contratado por Aireuropa precisamente para rescatarle 200 millones de euros en Venezuela, sino también lo que vemos, señor Araujo, es que el comisionista del Caso Coldo negoció con Aireuropa en marzo el rescate de la compañía. ¿Cómo el comisionista del Caso Coldo negocia el rescate en marzo cuando fue la Unión Europea en abril la que marca las condiciones del rescate a todas las empresas? Sólo hay una fórmula, que altos cargos del gobierno le dieran esa información. En altos cargos del gobierno podemos meter a la señora que abre todas las puertas de Moncloa. Claro, y además acertadamente estaba escuchando antes Aracha citar específicamente, y usted también lo dijo, la ley 3.2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del acto calvo de la Administración General del Estado, que dice en su artículo 11, define eso lo que llaman los conflictos de intereses, ¿verdad? Que son, se consideran intereses personales, los intereses propios, los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en una relación de afectividad y pariente, ¿no? Las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente, personas que tenga amistad íntima o enemistad manifiesta. Es decir, varios de estos puntos, de estos supuestos, del segundo punto del artículo 11, entran de lleno dentro de este régimen de incompatibilidades. Y usted además mencionaba, don Jesús, precisamente refiriéndose a la CEPI, a María Jesús Montero. Pues tengo que decirle que precisamente la oficina de conflicto de intereses que se encarga dentro de esta ley de supervisar y controlar estos conflictos de intereses y la incompatibilidad de los altos calvo de la Administración General del Estado es nada más ni nada menos que doña María Jesús Montero. O sea, otra vez nos topamos con la ministra de Hacienda como responsable, ¿no? Tanto que la escuchamos siempre decir por la transparencia y que no se puede estar criticando a este gobierno tal y que cual, pues aquí habría una inobservancia de sus funciones porque es la máxima mandataria en lo que tiene que ver con esta oficina de conflictos de intereses. Por tanto, creo que lo que usted bien analizaba antes en la lectura de esa noticia y esto que estamos aportando ahora, creo que encaja a las piezas como para dejar de lado ya la política tuitera, dejar de lado esto de cruces de acusaciones e ir con estas pruebas al juzgado y, bueno, al Tribunal Supremo e interponer las correspondientes denuncias por parte, sobre todo, de la oposición, de Pepe y Vox, que no sé qué están esperando con esto de exigir dimisión. Esto hay que sacarlo ya del ámbito estrictamente político y llevarlo al ámbito judicial y sentar el banquillo y que respondan. A lo mejor, doña Begoña tiene perfectamente una explicación, pero, bueno, lo que siempre queremos es que se aclaren las cosas, que no se quede en la duda, que siempre estamos en la duda, qué ha pasado, qué habrá pasado. Lo que tienen que hacer estas personas responsables es explicar cuál ha sido el motivo de su conducta, ¿no? Bueno, lo que no hay dudas es que 8.000 millones de euros han desaparecido en medio de la pandemia, en mordidas sobre el coste. Le va a hacer una pregunta, con su permiso, a Lancha Cabello, señor... Sí, buenas noches, Gabriel. No era una pregunta, era simplemente una matización. Es que la Oficina de Conflicto de Intereses lo que hace es emitir resoluciones. O bien el alto cargo pregunta si puede realizar una... Mira su cámara, no mira la televisión. Si realiza alguna actividad o puede realizar una actividad o bien se le puede consultar en el caso de que haya una actividad y haya dudas si esa actividad será incompatible con el alto cargo. O sea que esa es la dinámica de actuación, que no es tanto... Perdón, Arancha, es que el artículo 19 lo pone muy claro, lo tengo delante de mí. Oficina de Conflicto de Intereses es un órgano de vigilancia y control de los altos cargos. Está en el título 13 de esta ley. O sea que tendría que realmente vigilar, ¿verdad? Y elaborar esos informes, la gestión de ese régimen de compatibilidades, en fin, tendría que haber realmente elaborado o advertir a la señora Begoña Gómez o, en su caso, a Pedro Sánchez de que realmente estaban incurriendo ahí en una incapacitabilidad, ¿verdad? No funciona, es que no funciona así, funciona a petición. O sea, si le pide un juez, por ejemplo, si había una actividad incompatible, lo puede pedir, o un órgano de la administración, o el propio sujeto. Perdón, la ley no dice eso. La ley dice, el artículo 19, lo leo textualmente, la Oficina de Conflicto de Intereses adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, actuará con plena autonomía funcional en el ejercicio de sus funciones. No tiene que esperar a que nadie se lo diga, tiene que actuar de oficio, ¿no? Pero no tiene una actividad inspectora como tal. Es que no está concebido así, lo digo porque lo tuve que mirar hace relativamente poco y, por ejemplo, los ayuntamientos me quedé escandalizada porque al final no tiene cobertura. Entonces, que parecen muchas veces las cosas que propone o que dice la ley y luego su desarrollo no está hecho como se debería. Pero en cualquier caso, se puede pedir. Esto es lo que siempre vemos, ¿no? Que aquí las cosas en esta oficina las hacemos así. Es el gran problema de la administración, ¿verdad? Que siempre tienen esos vicios y esa mala praxis. Pero realmente la ley lo pone en negro sobre blanco clarísimamente y tendría que haber actuado de oficio porque tiene plena autonomía funcional, como digo, y la señora María Jesús Montero tendría que haber actuado, claramente. En cualquier caso, cualquiera que tenga capacidad hay que pedirlo. Eso sí que es cierto. Vamos a despedir a don Gabriel. Don Gabriel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un último apunto nada más. Decir que esta ley está muy bien, digamos, desarrollada en la sentencia de la Sala Tercer del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2022. Ahí viene perfectamente lo que estamos comentando y, bueno, un placer como siempre, un fuerte abrazo y buenas noches.